Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Tremendo. Félix Sánchez advierte al mundo de que Ecuador ganará la Copa América 2024, el próximo año, se viene la Copa América, la selección ecuatoriana de fútbol nuevamente participará en este torneo importante, pero lamentablemente no ha sido un torneo favorable para nosotros, nunca lo hemos podido ganar, de hecho casi nunca somos protagonistas, es algo que nos queda pendiente y que nos falta, todo el Ecuador desea algún día ganar una Copa América, y tal vez no se ilusionamos si creemos porque con estos. Jugadores de esta generación, hay equipo para poderla competir, y debería ser una obligación para Ecuador, dejar el nombre de nuestro país en todo lo alto, por supuesto no podemos asegurar que la vamos a ganar, pero al menos que vamos a hacer un buen papel, que no solo vamos a participar por participar e irnos en fase de grupos, como diría el bolillo Gómez, venimos a aprender, eso hay que dejarlo atrás, con estos jugadores, con esta selección. Se puede creer en dejar al Ecuador por todo lo alto, así que ya se está pensando de lleno en esta Copa América, y Félix Sánchez lo sabe, nuestro entrenador tiene la gran obligación de borrar estos primeros partidos en las eliminatorias y sus presentaciones, las cuales no han sido las mejores, si bien es cierto, ha conseguido los resultados, pero ha sido más por individualidades, ya que como ya hemos mencionado, tenemos una gran gran generación, que por mano del entrenador, de hecho nadie, entiende los cambios que hace, el planteamiento inicial que hace, y hay muchas críticas en torno del español, pero la Copa América es el mejor momento para que se reivindique y mande a callar a sus retractores un buen nivel de Ecuador, y por eso el director técnico en entrevista fue consultado por la Copa América, ya que está viajando al sorteo a realizarse el día 7 de diciembre, como parte de la delegación ecuatoriana de fútbol, evidentemente su entrenador debe estar presente, y estas fueron sus declaraciones, comprendo que el hincha tiene sus expectativas e ilusiones, en Copa América no se ha conseguido llegar muy lejos o un gran resultado, se debe respetar la historia, pero las estadísticas están para romperlas, lo que queremos es jugar, disputar y competir contra todos los equipos, sabemos que es difícil porque el actual campeón del mundo está aquí, por ejemplo, es una competición diferente, varios de los muchachos ya disputaron la última y ese grado de experiencia nos puede sumar, fueron las palabras del entrenador español el cual se lo ve con grandes expectativas alrededor de la Copa América, sabe nuestra historia, sabe que no hemos hecho buenos papeles, pero también sabe que la historia está para cambiarla, podría ser su última bala, porque de irle mal también en el funcionamiento de Ecuador en la Copa América, ahí si podría ser la despedida definitiva del director técnico español, y qué opinas de todo esto. ¿Crees que Félix Sánchez podrá hacer que Ecuador compita la Copa América? ¿Crees que tenemos los jugadores para realizar un gran papel y dejar al Ecuador en todo lo alto? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 25 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.